La honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo Muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí Y gloria es el que levanta mi cabeza Muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí Es mi gloria es el que levanta mi cabeza Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí Es mi gloria es el que levanta mi cabeza Hoy mi búsqueda me ha probado Y respondió me desde su santo monte Yo le mostré, yo le mostré, dormí y desperté Porque la mano de Dios me ha sustentado Gracias, Dios, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí Es mi gloria es el que levanta mi cabeza Gracias, Dios, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí Es mi gloria es el que levanta mi cabeza Salva a mi Jehová, Dios mío, porque no hay risca todos mis enemigos, la salvación es de Jehová, su bendición sea siempre contigo. Salva a mi Jehová, Dios mío, porque no hay risca todos mis enemigos, la salvación es de Jehová. Salva a mi Jehová, Dios mío, porque no hay risca todos mis enemigos, la salvación es de Jehová.